Buenos días, saludos a todos los que ven estos vídeos, amigos, suscriptores y todos aquellos que se acercan a este canal. Hoy quiero hablarles de un tema que me produce una conmoción total. Quiero hablarles de los muertos olvidados y sobre todo de los muertos olvidados en estas dos situaciones que les voy a relatar. Primero, una de las situaciones es de aquí de España, de aquí digamos del Mediterráneo y otra es de los países de América Latina. La primera situación, el otro día, el otro día, hace nada, tres o cuatro días, una patera, un cayuco, una barca frágil que no está hecha ni mucho menos para atravesar un mar. Nófragó y murieron 17 de los 20 ocupantes de ese cayuco. Nadie sabe los nombres. No están enterrados en ninguna parte. Nadie va a llorarles. Incluso sus familiares posiblemente nunca jamás sepan cómo han muerto porque no se le dé la información adecuada. En América Latina, de muchas naciones de América Latina, van haciendo cientos y miles de kilómetros en condiciones totalmente infrahumanas, atravesando países a la frontera de Estados Unidos para encontrar un trozo de pan y un poco de mejor vida para ellos y para sus familias. Y muchos de ellos, como los que atraviesan el Mediterráneo, buscando también un poco de solidaridad, un poco de fraternidad, un poco de cariño, un poco de atención, que les miremos a la cara. Mueren porque vienen en embarcaciones que no están hechos para atravesar un mar. Pues a todas esas personas de América Latina que mueren a las puertas de Estados Unidos o en el camino o incluso ya han pasado la frontera en medio del desierto o a los que vienen por el mar Mediterráneo. Yo quiero pedirles a ustedes una cosa. Quiero que ahora mismo guardemos ustedes y yo unos segundos de silencio por ellos, recordándoles a ellos. Bueno, me emociono, lloro, siento vergüenza propia y ajena pensando en estas cosas. Quiero ver el rostro, quiero imaginar el rostro, su expresión, su angustia, su dolor, su muerte de todas estas personas. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, con el avance científico y tecnológico que tenemos, todavía permitamos los seres humanos que ocurran estas cosas? Y casi no nos enteramos. Yo diría más, no queremos enterarnos. ¿Por qué? Porque nos complican la vida. A mí el primero. Sí, a mí el primero. Porque sé que si pienso en esto y reflexiono en esto, tengo que cambiar, tengo que cambiar y cambiar mucho más de lo que he cambiado hasta ahora. Tengo que cambiar más. Tengo que cambiar más para tomar partido y un partido cada vez más grande por la gente olvidada, por los desheredados, por los parias de este mundo, por los que no tienen nada, por los que mueren víctimas de la violencia, de la desigualdad, de la pobreza, de tantas cosas. Amigos, si vivimos la vida sin tomar partido por todo esto, es que no merecemos el nombre de seres humanos. No, no es que no lo merecemos, es que no lo somos. Seremos animales inteligentes, que emplean su inteligencia en vivir, en vegetar, en hacer una serie de cosas, pero que todavía no se han enterado que el motivo, el proyecto más importante de nuestra vida es es tomar partido. Miren, una persona de éxito no es aquella que se hace rica, ni que tiene fama, ni que tiene dinero, ni que tiene el mejor coche, ni la mejor casa, ni nada de eso. No. Eso no es tener éxito. Tener éxito, saben ustedes lo que es. Esto que les estoy diciendo. Éxito tienen aquellos que tienen vida dando la vida. Esa es la gente de éxito. La gente que cambia y transforma este mundo de verdad son esa gente. Gandhi, Luther King, Nelson Mandela, etcétera, etcétera. Yo quiero pedir a todos aquellos que hacen vídeos como yo que dediquen de vez en cuando algún vídeo a hablar de estas cosas sustanciales de la vida y que dejemos de hacer gilipolladas en los vídeos y que dejemos de divertir al personal y que dejemos de hacer el indio, el payaso, porque hay que hablar de las cosas importantes. Hay que hablar de las cosas importantes. Mire, ayer estuve repasando e hice un esquema del señor más rico del mundo. Un momento que lo voy a buscar. A ver dónde lo tengo. De Bezos, el dueño de Amazon. Estuve repasando en internet su historia, su biografía. Y este señor, mire, aquí lo tengo. Este señor nacido en 1964, que ha sido durante muchos años y seguramente ahora mismo también lo será, la persona más rica del mundo, que tiene más de 100.000 millones de dólares. Yo me pregunto, me pregunto, ¿cómo puede ser que en este mundo se pueda dar eso? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que este señor tenga más de 100.000 millones de dólares y la gente esa que viene en barcazas o que va a Estados Unidos mueran por el camino? ¿Cómo puede ser? ¿Qué mundo es este? ¿Qué mundo hemos creado? Cuando yo digo hablo del sistema del capitalismo del neoliberalismo y digo que no estoy de acuerdo con ese sistema, lo que quiero decir es esto. Lo que quiero decir es que un sistema que permite que todavía tantos millones de seres humanos en el mundo entero muertos mueran de la forma que mueren. No es un buen sistema. ¿Quién me va a convencer de lo contrario? Algunos me dirán es que producimos mucha riqueza, es que hemos ido a Marte, es que tenemos los mejores ordenadores, los mejores móviles, tenemos una tecnología de puta madre. Y al mismo tiempo que eso cada día cada minuto mueren miles de personas como si fueran chinches, como si fueran ratas, como si fueran cucarachas, que está fallando. Hasta que no pongamos por encima de todo la dignidad humana y hasta que el último ser humano de este mundo no brille en él su dignidad, su dignidad, ¿y qué quiere decir su unidad? Que puede realizar su vocación, que pueda tener lo suficiente para comer, para vestir, tener una vivienda, vivir contento, vivir feliz, vivir unido al resto de la humanidad hasta que no consigamos eso, amigos. ¿Qué estamos haciendo? Algunos dirán, ah, qué iluso es este señor, qué cosas dice, más, más ilusas, este es un iluminado, un iluminado, los que mueren en el Mediterráneo son también iluminados, los que mueren atravesando los países para llegar a las puertas de Estados Unidos también son iluminados, los que mueren víctima de la violencia en muchas ciudades del mundo de la violencia a tiro limpio son también iluminados, los que están olvidados de todo el mundo y ni siquiera tienen donde caerse muertos también son iluminados y yo soy un iluso porque hablo de esto soy un iluso claro si usted cree que su vida es para tomarse unas cañas como dice Isabel Ayuso la presidenta de la Comunidad de Madrid que identifica la libertad entre otras cosas con poder tomarse cañitas o con poder ir a los toros esta señora que identifica la palabra libertad señores con eso ustedes quieren que merece la pena votarle yo quiero decirle a los madrileños si quiero decírselo desde aquí que no vote ni uno de ellos a esta señora y menos a Vox no sé si los demás partidos lo merecen más o menos pero esos no lo merecen porque no se puede decir no se puede utilizar la palabra libertad para esas cosas porque eso es traicionar el lenguaje utilizar las palabras más sagradas con un significado que no es el correcto es pervertir el lenguaje miren voy a repetirlo otra vez muchas veces los que triunfan y los que tienen éxito son los que fracasan sí los que fracasan y les pondré un ejemplo por ejemplo a Luther King se lo cargaron fracasó ¿no? mucha gente dirá fracasó qué idealista que era este tipo quería que los negros tuvieran los mismos derechos que los blancos y que fueran tratados como ser qué idealista claro si es que se lo mereció se lo cargaron a Gandhi también se lo cargaron Nelson Mandela estuvo 27 años en la cárcel ¿saben ustedes lo que son 27 años en la cárcel? esos que siembran la justicia la verdad la fraternidad la igualdad el reparto equitativo de la riqueza esos que luchan por eso y mueren por eso esos son los que tienen éxito esos son los que hacen que el grano de trigo caiga en la tierra muera y produzca mucho fruto estas palabras son de Jesús de Nazaret y no les estoy hablando lo que se estoy diciendo por motivos religiosos que también se lo estoy diciendo por motivos estrictamente humanos por tanto amigos entendamos una puñetera vez para siempre que es el éxito si usted no se convierte en un ser humano capaz de aportar a este mundo cosas fundamentales para cambiarlo desde los pies hasta la cabeza usted usted no merece el nombre podrá ir muy bien vestido podrá ir a los mejores restaurantes podrá tener la mejor casa podrá tener dinero en el bolsillo podrá tener todas las mujeres que le ha ganado a los hombres que le ha ganado podrá irse de vacaciones podrá 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 pero usted es un miserable o una miserable el otro día cuando escuché la noticia de esa muerte de 17 personas en esa barcaza en el mediterráneo yo les digo de verdad que sentí mucha vergüenza de mí mismo mucha vergüenza mucha vergüenza me avergoncé profundamente de mí mismo porque quizá no había hecho de mi vida lo suficiente para sembrar en este mundo más justicia más verdad más fraternidad eliminar la pobreza la desigualdad el sufrimiento la muerte que está ocurriendo con con el COVID que los países pobres no tienen vacunas ¿por qué? porque las farmacéuticas tienen la patente y sabe usted lo que es una patente pues que alguien tiene algo que ha creado un invento o lo que sea o una vacuna y lo utiliza para su beneficio y eso es legal es legal y entonces resulta que como lo utiliza para su beneficio lo vende a quien se lo paga bien a quien se lo paga no lo distribuye entre los pobres eso es una patente eso está pasando con la vacuna del COVID eso está pasando ahora mismo qué vergüenza qué brutalidad bueno no quiero cansarles pero a mí esto que les estoy diciendo me obliga lo que yo digo al primero que compromete es a mí mismo pero también quiero que ustedes se comprometan y quiero acabar este vídeo con unos segundos de silencio de nuevo por los muertos olvidados por los parias de este mundo por aquellos de los que nadie se acuerde y que no tienen rostro ni nombre ni lugar ni tiempo ni nada unos segundos de silencio que no tienen de silencio de silencio Gracias por ver el video